El servicio de Xioti Los jugadores, el saque de revés Normalmente lo utilizamos como Trañando solo la bola, que es prácticamente La superficie, la raza de mesa Como un shutoff Suponga El servicio de Xioti El servicio de Xioti Qué lástima Este es el revés Impresionante la verdad Oh, shut off, ahí le tiene La actividad con la que ha ganado los últimos puntos del segundo set de Ucharov Partido que afectaba al grupo de Acahesura De diciembre nos espera a quien pregó un partidazo, ¿no? Sí, un partido Y bueno, logra el punto número 7 Un intento de Carlos Machado, de un intento de remontar, vamos a ver si Xioti es capaz de hacer lo mismo Un servicio más para Xioti Uy, ahora Uy, ahora El hábito de saque de Ucharov Espectacular en este cuarto set Gana muchos puntos con su revés y es definitivo el golpe que tiene Gran uno para el conjunto belga Y con tres golpes de revés Ha cerrado el partido Y el final con un poquitito de suerte Y sabe el esfuerzo que hizo Constantín Xioti Y bueno, una muy buena respuesta